¿Qué es la Coyol Freestyle? La Coyol Freestyle es muy importante para nosotros porque es la confirmación del esfuerzo que hemos venido haciendo día a día con la calidad y compartir el propósito de nuestros clientes. ¿Qué es la Coyol Freestyle? Para empresas como CEGEX, participar de las cadenas de valor de transnacionales es muy importante porque nos ayuda a crecer, a elevar un estándar y a tener procesos de calidad mundial en zona franca. ¿Qué es la Coyol Freestyle? Lo más retador de estas empresas y de esta industria es garantizar el alto estándar y el compromiso diario, la disciplina operativa de los procesos que realizamos. Coyol Freestyle Coyol Freestyle Coyol Freestyle Coyol Freestyle